Hola que tal, no les trajeron nada a los reyes, a los que les trajeron que buena onda, a los que no, pues también hombre Vamos a todos mis alumnos que no les trajeron nada a los reyes, les preparé su canción La sonora santanera, los reyes magos, voy a explicar los pasos Empezamos, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda Dos cubanos, eso, cuatro esquinas dobles, cuatro dobles, dos, tres y cuatro esquinas dobles Planchas giradas, dos planchas por lado, vale, dos aquí de este lado, dos para acá, dos para este lado Y dos para el otro lado, bien, de ahí, hacemos una base Un, dos, cha cha cha, un, dos, media vuelta Un, dos, cha cha cha, un, dos, base Un, dos, cha cha cha, un, dos, cha 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 Cruzo por enfrente, un, dos, cha cha cha, un, dos, cha cha, cuatro veces Cha cha cha, un, dos, cha cha cha, cuatro rumbas Una, dos, tres y camino al frente, ocho mambos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Repito las rumbas Eso es Y regreso en zig zag Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vale Hacemos la cruz, la cruz con un africano Y dos banderas Abajo, arriba, bandera, bandera Abajo, arriba, bandera, bandera Abajo, arriba, bandera, bandera Cuartos de vuelta Ok, son los pasos que vamos a utilizar Vamos a hacerla con música Yo me he puesto a analizar El pasado de mi vida Y he llegado a concluir Que soy un hombre de bien Mis queridos reyes magos Nunca se acuerdan de mí Y es por eso que les hago Esta justa bendición Yo quiero que me traigan Una nena linda Que sea cariñosa Que sea comprensiva Quiero que me traigan Una nena linda Que sepa bailar Es amoso, cha, cha, cha Yo me he puesto a analizar El pasado de mi vida Y he llegado a concluir Que soy un hombre de bien Mis queridos reyes magos Mis queridos reyes magos Nunca se acuerdan de mí Y es por eso que les hago Esta justa bendición Yo quiero que me traigan Una nena linda Que sea cariñosa Que sea comprensiva Quiero que me traigan Una nena linda Que sepa bailar Es amoso, cha, cha, cha Que sepa bailar Que sepa cocinar Que sepa abrir las puertas Para ir a gozar Yo le pido a Melchor Que me traiga un amor Se lo pido a gastar Y también a Bantazar Le pido a Melchor Que me traiga un amor Y luego a Bantazar Que me haga ir al altar Yo le pido a Melchor Que me traiga un amor Se lo pido a Gaspar Y también a Bantazar Yo le pido a Melchor Que me traiga un amor Se lo pido a Gaspar Y también a Bantazar Los reyes prometieron Una nena linda Que es muy cariñosa Y es muy comprensiva Yo le pido a Melchor Que me traiga un amor Se lo pido a Gaspar Y también a Bantazar Le pido a Melchor Que me traiga un amor Y luego a Bantazar Que me haga ir al altar Yo le pido a Melchor Que me traiga un amor Se lo pido a Gaspar Y también a Bantazar Los reyes magos ¡Saludos!